Todavía no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano el alejarla de mí Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento me dice que es tarde Para olvidar Y es que no puedo olvidarla, no Cuando la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento me dice que es tarde Para olvidar Y es que no puedo olvidarla, no